Señor ministro de educación, señora directora de la institución educativa 101-1166 Libertador Simón Bolívar, personal docente, personal administrativo, padres de familia, queridas niñas, queridos niños, alumnos de este noble colegio Simón Bolívar. Señoras y señores, me llena de felicidad compartir con ustedes esta mañana para inaugurar en el Cercado de Lima la décimo segunda Escuela Bicentenario Libertador Simón Bolívar, quien bien decía, las naciones avanzan hacia su grandeza al mismo ritmo que su educación. Y eso es muy cierto. La educación es la base para el progreso y desarrollo personal de la familia y de la sociedad. Cuando se trata de nuestras niñas, de nuestros niños, de los adolescentes, que son el presente y el futuro de la patria, nuestro gobierno no escatima ni escatimará todos los esfuerzos. Nuestro objetivo es claro, brindar educación de calidad, edificar colegios modernos y entregarlos bien equipados para que los estudiantes desarrollen sus capacidades al máximo, guiados por buenos maestros para forjar un camino de éxito. Es lo que merecen. La educación es un derecho de todas y de todos y no es un privilegio para pocos o para algunos. La Escuela Bicentenario Libertador Simón Bolívar albergará a cerca de 800 estudiantes de primaria y secundaria, niñas, niños y jóvenes. Este lindo colegio es de ustedes. Aprovechenlo, cuídenlo, para que pueda ser también el espacio de aprendizaje de nuevas generaciones. Los 62 millones que demandó este proyecto han sido invertidos de manera efectiva para ustedes. Aprovechen las aulas de innovación, los talleres de creatividad y sobre todo aquellos de educación para el trabajo, que les permite aprender un oficio. Disfruten de su biblioteca leyendo, creo que es una… debe ser como una cultura diaria la lectura. Este hábito les abrirá las puertas del mundo. Participen en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología. Estos ambientes han sido diseñados por expertos enfocados en brindarles una educación de calidad. Verlos felices me llena de energía, avanzamos a paso firme, para ustedes, con ustedes y por ustedes. En diciembre de este año, habremos entregado 31 colegios bicentenario y en el 2025 inauguraremos 44 colegios más, con los cuales tendremos un total de 75 escuelas modernas y bien equipadas, en favor de 118 mil estudiantes de Lima Metropolitana y de nueve regiones del país. Mi gobierno habla con obras, con hechos y resultados tangibles, como el que estamos viendo. No somos un gobierno de esperanzas falsas o de puro floro, como decimos, ¿cierto? Acá no hay floro, acá son hechos. La educación es una prioridad en nuestra agenda. Además de los colegios bicentenario, este año duplicamos, y aprovechen esto lo que voy a decir, de cinco mil a diez mil la cantidad de becas 18, aprovechen chicos, y hasta el 2026 tenemos proyectado dejar para los estudiantes 50 mil becas 18. Así es que estudien, aprovechen, ahí tienen las herramientas de estudio y tienen la oportunidad. También pensamos en la educación técnica, por eso transferimos 143 millones de soles a los gobiernos regionales para fortalecer los institutos de educación superior tecnológica y pedagógica. La educación no sería posible sin nuestros maestros de corazón, con quienes tenemos un compromiso. Hay un lema que dice al maestro con gratitud y con cariño, esa es nuestra apuesta con ellos. Por ello, desde la última semana de agosto se está haciendo efectivo el pago de la deuda social para 51 mil 276 docentes con un desembolso de 200 millones de soles transferidos a los gobiernos regionales. Además, se pagó el bono de escolaridad 2024 de 400 soles a 72 mil 420 docentes que ingresaron a la carrera pública magisterial en marzo de este año, lo que en conjunto ascendió a 28 millones 700 mil soles. Queridos estudiantes de todo el Perú, Seguimos firmes en la misión de reactivar nuestra economía, generar empleo, destrabar obras paralizadas e ir cerrando brechas sociales y brindando mayores y mejores oportunidades. Por eso, pensando en ustedes y en la construcción de un país más inclusivo y con justicia social, presentamos el proyecto de ley de presupuesto 2025 por 251 mil 801 millones de soles. Este presupuesto, que representa un incremento del 4,5 por ciento respecto al presupuesto institucional de apertura del 2024, tiene énfasis en las regiones y fortalece la descentralización. Escuchamos a las regiones, los ministros tienen la indicación de dialogar con las autoridades locales y regionales para conocer las necesidades que demanda cada sector, llegar a acuerdos y ejecutar las obras priorizadas. En lo que vamos de mi gobierno, hemos logrado destrabar obras que tenían largos, largos años en espera y ahora vamos a ponerlas en ejecución. El futuro del Perú será mejor si trabajamos en unidad, con diálogo, haciendo una sola fuerza. Unidos seguiremos construyendo el país que anhelamos todas y todos. Seguiremos avanzando con ese ímpetu, con ese cariño, con esa mirada que el país necesita, encontrar las necesidades y resolverlas sin demora en el tiempo. Queridas alumnas, queridos alumnos, también y desde aquí quiero decirle al Perú entero. Cuando cambiamos a algunos ministros en el gabinete es porque queremos darle más punche en la ejecución. Y si sale un ministro o más ministros, la política de gobierno no cambia, es una, atender las necesidades de la patria. Y también no cambia en cuanto a política exterior. Y nuestra posición respecto a lo que está pasando en el hermano país de Venezuela es firme y no ha cambiado. Hemos exigido que las autoridades electorales y el gobierno venezolano presenten las actas. El que nada tiene, nada teme, ánfora por ánfora, voto por voto, que se cuente. Si la oposición ha presentado las actas en el internet y dan como ganador al candidato de la oposición, entonces que muestre la parte del gobierno las actas para de una vez dejar cerrada esa situación. Y tampoco estamos de acuerdo con lo que está sufriendo a las hermanas y hermanos de Venezuela, nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano. La política exterior sigue en pie, firme y fuerte. No vamos a ser parte, no vamos a ser parte de un fraude electoral, no vamos a apoyar a ningún gobierno dictatorial. Somos un país democrático, somos un país que respeta el Estado de Derecho, la institucionalidad, la Constitución. Somos un país pacífico, somos un país que tiende la mano cuando los otros hermanos países no necesitan. Hace poco hemos estado apoyando al país de Ecuador con los incendios desde nuestro Ministerio de Defensa. Y seguiremos tendiendo la mano con los hermanos países que nos necesitan, pero jamás estaremos de lado de dictadores o de gobiernos dictatoriales que llevan al hambre, que llevan al atraso, que llevan al subdesarrollo a su población. ¡Que viva el Colegio Simón Bolívar! ¡Que viva el Perú! ¡Gracias!